¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, pues esta mañana tengo de invitada a la doctora Danitza Fernández Lara. Ella es neumóloga, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Labora en la famosísima clínica Ruiz, cuyos titulares pues ya tienen fama internacional. ¿Cómo estás Danitza? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Hay un tema que nos preocupa a todos, preocupa a todos los mexicanos. Aunque tengo la sospecha, no sé, tú me lo vas a decir, de que mucha gente no sabe de lo que se trata. La influenza. ¿Qué es la influenza? Bueno, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda, ocasionada por alguno de los tres tipos del virus de influenza que se conocen, que son A, B y C. El que más le importa a la salud pública es el tipo A, porque tiene varios subserotipos dependiendo de una proteína que tiene en su superficie. Y esto hace que esas proteínas pues le confieran cierto grado de poder mutar a este virus. Y por eso se ha convertido ahorita en un tema pues bastante importante a nivel de salud pública. ¿El más peligroso es el A? El más peligroso para la infección para el humano es el A. ¿El B? El B ocasiona también enfermedad, pero en muy poca cantidad y sobre todo no llega a ser tan grave o no tiene consecuencias tan letales como lo es la A. Y la C realmente es muy... son pocos los casos que se reportan anualmente. Bueno, actualmente ¿cuántos casos hay a nivel nacional y digamos en el caso de Puebla local? Ok. A nivel nacional lo que reporta la Secretaría de Salud son 4.314 casos. Esto fue hasta el día de ayer. De los cuales 3.600 más o menos son por el serotipo AH1N1, 262 casos por el AH3N2, 72 casos por el tipo B y bueno, otros 300 casos más o menos por otras variedades del tipo... del virus, perdón. Y aquí en Puebla lo que ha reportado la Secretaría de Salud hasta el día de hoy en la mañana es 76 casos positivos y 5 fallecimientos por el serotipo AH1N1. En total a nivel nacional 3.610 más o menos. Pero fallecimientos. Fallecimientos. Ya 3.000. No, perdón, 488 defunciones. No, fueron 3.600 pero del serotipo AH1N1. No, 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 488 defunciones. El cuadro clínico de la enfermedad. Bueno, el cuadro clínico es una persona empieza con síntomas parecidos a un cuadro gripal común, empieza con escurrimiento nasal, fiebre, pero es una fiebre alta que no se dé tan fácilmente a los medicamentos. Hay mucho malestar general, dolor articular, dolor muscular, mucho dolor de cabeza. En los niños ellos presentan principalmente fiebre, síntomas respiratorios y mucha irritabilidad. Ya que ellos no pueden expresar que tienen dolor de cabeza, están muy irritables. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Es una transmisión de humano a humano a través de las gotitas de saliva que se llaman flush. Ese flush puede transmitirse, por ejemplo, cuando una persona tose, cuando una persona estornuda. Incluso el virus tiene la capacidad de mantenerse vivo en las superficies. Por decir, si yo ahorita toso y desgraciadamente estoy infectada de influenza, todo el virus que queda aquí puede venir otra persona y con la mano se lo lleva hacia otro sitio. Por eso es muy importante la transmisión y las medidas de higiene que hay que tener. Un beso, un beso con más razón, ¿no? Con mayor razón. Pues es el día del amor y la amistad que no se besen. No, que... Por aquello de las dudas. Sí, por aquello de las dudas mejor no. Bueno, ¿quiénes deben vacunarse? Es otra cosa importante. En general, se recomienda que todos los mayores de seis meses se vacunen. Obviamente tiene que haber grupos más específicos y más vulnerables. En este caso serían los menores de cinco años, los mayores de 65 años y cualquier persona que presente alguna enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, diabetes mellitus, obesidad mórbida, personas con cardiopatías o que ya se sepan, con enfermedades pulmonares, deben de estar diagnosticadas las personas que tienen algún tipo de cáncer, porque esto afecta al sistema inmune y también las mujeres embarazadas. Pero en realidad se considera que todos los mayores de seis meses deberían de vacunarse. Ahora, los efectos secundarios de la vacuna. Hay gente que no se vacuna temiendo esos efectos. Exactamente. Realmente los únicos que están bien descritos son las... Bueno, por así decirlo, los efectos secundarios de anafilaxia cuando la persona es alérgica a la proteína del huevo. Porque la vacuna lleva un vial que está hecho en embriones de pollo, entonces sí lleva proteína de huevo. Pero realmente no tiene ningún otro efecto adverso diferente a alguna otra vacuna. Lo que pasa es que mucha gente ya tiene el mito de que no se debe de vacunar porque se va a enfermar de gripa, pero aquí lo que puede suceder es que la persona se vacuna y desgraciadamente se infecta por algún otro serotipo que esté en ese momento en el ambiente y le da una enfermedad respiratoria, pero no necesariamente tiene que ser como efecto secundario de la vacuna. No hay que echarle la culpa a la vacuna de todo. Exactamente. Y algo importante aquí de la vacuna es que las personas que se vacunan empiezan a producir anticuerpos aproximadamente de dos a tres semanas después de que se vacunan. O sea, no es que me vacuno hoy y mañana ya estoy completamente protegida, no. La prevención del contagio. Principalmente no, ahorita que sabemos que el virus anda rondándonos, obviamente evitar ir a lugares donde haya mucha gente, evitar los saludos de beso. Cuando alguien tose o estornuda, obviamente hay que taparse la boca, pero no con la mano, sino con el brazo. Porque si no la mano, después la ponemos en alguna otra superficie que puede ser que contamine a otras personas. Lavarse las manos. Lavarse las manos continuamente. Y obviamente, pues si alguien presenta síntomas respiratorios, tratar de tener cierto aislamiento y quedarse en su casa. A ver, doctora de Danisa Fernández Lara, si alguien tiene gripa, bueno, empieza con una gripa, fiebre alta, cuidado. Cuidado, cuidado. Este es un aviso. Puede ser, exactamente, influenza y lo mejor es que acudan al médico en las primeras 72 horas de haber empezado los síntomas, porque es cuando el tratamiento hace su mejor efecto. Muy bien, vamos a unos mensajes y seguimos, doctora. Claro que sí. ¡Gracias!